comenzamos este nuevo año el 2021 lo comenzamos con presencia flamenca aquí tenemos que estar enseñando nuestro flamenquito y lo hacemos aquí al lado del mar en la playa en un sitio fantástico donde vamos a disfrutar también cosmidad mediterránea con los productos autóctonos aquí de la tierra y disfrutando de este día maravilloso que estamos en invierno en pleno invierno y aunque ya decía el tiempo que va a ser mucho frío y tal pero aquí fijaros que incluso nos podríamos bañar que incluso no podríamos lo más atrevido meterse en el agua si el agua está un poquito fresca pero bueno que hay que le apetece también tonificar su cuerpo no sólo nos vamos a tonificar pero por dentro bueno fijaros qué espacio más bonito y estamos aquí encantado de empezar así el año con buena energía ojalá que este año y transcurra pues con felicidad como estamos nosotros en este momento y así esperamos que sea para todos ustedes también bueno pues disfrutar conmigo del flamenquito de este cuadro presencia flamenca desde el de la arena albis Etero de Santipetri, Salina de San Fernando, Espejo de Sol y Sal, donde se esconden los barcos, Isla del Guadalquivir, Isla del Guadalquivir, Donde se fueron los moros que no se quisieron. Tamás que a la tarde, Cuando acaba la tormenta, Tamás que a la tarde, Me gusta reñir contigo, Porque luego hago la paz, Me gusta reñir contigo, Porque luego hago la paz, Con tu nombre en mi labio, Siempre me encuentro, Pensando en tu persona, Me voy durmiendo, Me voy durmiendo, Me voy durmiendo, Me voy durmiendo, Con tu nombre en mi labio, Yo me despierto. Con tu nombre en mi labio, Con tu nombre en mi labio, Y te hago la paz, Con tu nombre, Con tu nombre en mi labio, Y te hago la paz, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi novia canatera se llama Carmen, aquí traigo los papeles para casarme. Y la licencia de Roma ya estaba escrita, ay, a mi Carmen la quiero, chiquetita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!